... ... ... Ulises... ... ... ¿Vas a dejarme el regalito del ratoncito Pérez debajo de la almohada? Iba a dejártelo en la mesilla, Gamboa. ¿Ves el armario? Los cajones de abajo. El de la izquierda. Ahí está lo que buscas. Solo tienes que abrirlo. ¡Cuidado! Podría ser una trampa y que los dedos te volaran por los aires. Ábrela muy, muy, muy despacio. Ya está abierto. ¿Recuerdas el álbum de fotos de Ainhoa? Aquí no está el álbum. Lo sé. Hay unas carpetas. Mira entre las carpetas. Una foto doblada. Búscala. ¿Ya? Estaba en el álbum de fotos de Ainhoa. Es una pena que no la hubieses visto porque si lo hubieses hecho, yo estoy seguro de que la hubieras destruido. A lo mejor tú y yo no seamos tan diferentes. Igual, hasta deberíamos ser amigos. De hecho, yo creo que hay más posibilidades de que tú y yo seamos amigos a que lo se hagas Ainhoa. Y tú, sobre todo si esa foto cae en sus manos. Claro. ¿Puedes quedártela? Tengo muchas más. Es una copia. Cambio fuera.